La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato donal cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia y moviendo la colita Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre corazón Vamos todos a moverla al compás A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Si no la mueve se le va a poner malita Si no la mueve se le va a poner malita Si no la mueve se le va a poner malita cumbia band hoy tenemos un poco de cumbia acá dentro de este su programa en donde vamos a hablar con ellos de su carrera artística y también ellos nos van a brindar importantes recomendaciones para esta temporada de lluvias así que sean bienvenidos jóvenes un saludo ahí para comenzar con los con nuestros nuestros usuarios que ya los están viendo por justin y sintonizando también por el www.conred.gov.gt diagonal radio hola amigos hola qué tal cómo están estamos muy contentos de estar aquí por primera vez en conred radio y pues ahí sigue saludando a toda la gente que está en sintonía ya por ahí se están manifestando en las redes sociales que hay gente viéndonos en quetzaltenango y pues ahí los invitamos a todos a poder acompañarnos en esta entrevista la pueden consultar en directo en justin con red radio en justin ahí pueden meterse y pues ahí nos van a ver en la pantallita y pueden estar siguiendo pues esta bonita oportunidad que nos dieron los amigos de conred para venir a compartir con todos ustedes y para también hacerles unas recomendaciones importantes ahorita que está empezando la época de lluvia bueno bienvenidos entonces vamos con algo de música de ustedes y seguidamente vamos ya a iniciar con la entrevista cuando sientas que no hay sentimiento que a la leña le hace falta fuego que una duda te provoca el necio que la luna tiene un nuevo dueño no hagas caso quítate de en medio y a la loca sácalada de sueño que esa duda sirva de pretexto ponle ritmo y movimiento al cuerpo no se acaba el amor y ahora siento por dentro se acaba el amor te lo juro no miento No se acaba el amor, solo cambia de tiempo No se acaba el amor, solo cambia de color Cumbia para el alma Me rompiste el corazón Con sentimiento, amor Cuando sientas que no hay sentimiento Que a la leña te hace falta fuego Que una duda te provoque el necio Que la luna tiene un nuevo dueño No hagas caso, quítate de en medio A la loca, sácala del sueño Que esa duda sirva de pretexto Ponle ritmo y movimiento al cuerpo No se acaba el amor Que ahora siento por dentro No se acaba el amor Te lo juro, no miento No se acaba el amor Solo cambia de tiempo No se acaba el amor Solo cambia de color Pensando en el amor y si podía ser eterno Estando en esta tierra entre el cielo y el infierno Si el sentimiento no funciona El corazón no reacciona ¿Acaso el amor evoluciona? Y es que el amor no conoce la suerte Lo padece el débil y lo vive el fuerte Pensamiento inerte que en tu mente se divierte No, lo eterno no conoce la muerte Un sentimiento pa' no se desvanece El amor puro no perece, crece, no desaparece Existe para todos pero ¿quién lo merece? Que si no amo, que si no me aman Que si busco o me buscan o porque ya no me llaman Si reclamo o me reclaman Que si soy de esos tipos egoísta es pura mierda que no aman No se acaba el amor Que ahora siento por dentro No se acaba el amor Te lo juro, no miento No se acaba el amor Solo cambia de tiempo No se acaba el amor Solo cambia de color No se acaba el amor Que ahora siento por dentro No se acaba el amor Te lo juro, no miento No se acaba el amor Solo cambia de tiempo No se acaba el amor Solo cambia de color No se acaba el amor No se acaba el amor Este es el remix Cumbia para el alma Cumbia para bailar Ok Ok Este es el remix Cumbia para el alma Cumbia para bailar Ok Me contaba con la dicha de aquel día En que tu amiga me quería Me quería ver bailar Y es que le falta cumbia para bailar Es que le falta cumbia para gozar Mientras la música seguía Ella en la mano me metía Me metía por detrás Y es que le falta cumbia para bailar Es que le falta cumbia para gozar Yo andaba como un loco Viendo a los aviones pasar Por fumar Ella quería cumbia para bailar Ella quería cumbia para bailar Es que le falta cumbia para bailar Y es que le falta cumbia para bailar Es que le falta cumbia para gozar Yo andaba como un loco Viendo a los aviones pasar Por fumar Ella quería cumbia Cumbia para bailar Cumbia para el alma Miseria Mr. Fan Miseria cumbia Ok Este es el remix Ella no quiere ranchera Se pone a tomar Ella no quiere electro Se pone a loquear Ella no quiere metal Se pone a mochar Lo que solo hiciste cumbia Cumbia le voy a dar Ella no quiere balada No quiere llorar Ella no quiere reggae No quiere fumar Ella no quiere reggaetó Se pone a perrear Lo que solo hiciste cumbia para bailar Yo andaba como un loco Viendo a los aviones pasar Por fumar Ella quería cumbia Cumbia para bailar Yo andaba como un loco Viendo a los aviones pasar Por fumar Ella quería cumbia Cumbia para bailar La barra es descuidado Hija Bueno amigos y amigas Continuamos con más De la entrevista que tenemos acá Con ustedes En Conred Radio Junto con Los Miseria Cumbia Banda Así que Bienvenidos chicos nuevamente El saludo para la gente Ahí tuvimos una llamada Al aire Felicitándoles Por su nueva producción Chicharrón con pelos Un hitazo Que le agrada mucho a la gente ¿Verdad? Sí yo creo que Bueno primero muchas gracias Por el compañero que llamó Esas son las llamadas Que nos inspiran A seguir adelante Con lo que estamos haciendo Hay de todo tipo de crítica Hay gente también Muy conservadora Que la palabra Chicharrón con pelos Le surgió A su imaginación De otra cosa Pero verdaderamente El chicharrón con pelos Es una comida deliciosa Que todo mundo nos apasiona Y el sábado rápido Vamos a ver Donde vienen las carnitas El chicharrón Entonces Eso fue lo que hicimos nosotros Digamos también De que Tratamos de tocar La emoción Y el sentimiento Del corazón del chapín ¿Verdad? A través de De nuestra cultura De nuestra tradición Y sentirnos orgullosos De lo que somos Y creo que también Esas son cosas Que promueven Una actitud positiva En el país Ya vivimos Con un montón De problemas Y pues Violencia común Y pues Bueno Y todo lo que se vive Pero creo que La actitud del guatemalteco Es muy determinante En su quehacer diario Y entre Con mejor actitud Se levante Y con mejor ojos Vea la vida Le va a ir mejor Entonces Eso es lo que tratamos De hacer Y tratamos también De convertirnos En como la voz Del pueblo ¿Verdad? La voz Entonces El chicharrón Con pelos Básicamente De eso se trata Si Cabal eso nos contabas Fuera del aire De como es que surge Esta canción Y como es la cumbia Pero también nos gustaría Como te comentaba Hace un momento De que nos contaran Como es que surge Este proyecto De los miseria Que le contemos Un poquito a la gente Que también los escucha En el extranjero Bueno guatemaltecos Que están Desde Centroamérica Escuchándonos También parte de Europa Y a veces En algunas áreas De Asia Y que siempre También solicitan Sus canciones ¿Verdad? Entonces Que les contaran Cómo es que va surgiendo Este proyecto Pues bueno Verás que Estos mis compañeros No hablan mucho Tienen un poquito Como la lengua comida Yo agarro la siguiente pregunta Paso con él La miseria cumbia band Sale de la necesidad De querer trabajar Y vivir de la música Cuando éramos músicos De una banda Un poco incomprendida Le amo yo A la gran calabaza Porque la gran calabaza Tenía temas hermosos Preciosos Los compositores De la música De la gran calabaza Son dos genios A los cuales admiro mucho Es Carlos Hernández El Gordo Y Domingo Lemus Yo en ese tiempo No componía música También Sino que solo era cantante Y entonces De alguna forma Ellos pusieron sus obras En mi interpretación Y estábamos Como en medio De la línea Locochona En medio de la línea Un poquito underground Y también coqueteando Siempre con marcas Y eso Entonces era Un poquito indefinido Cómo era la gran calabaza Pero nos detuvimos En un tiempo Porque Domingo Se fue a estudiar cine Y Gordo Se convirtió En solista Terminamos El último disco Que ya teníamos avanzado Que era No nos cuesta nada Un disco doble Que lo presentamos En la ermita La Santa Cruz Y para ese momento Ya contábamos Con la participación De Pablito León Que vino desde Costa Rica Hace ocho años Ella había tenido Aquí una historia musical Con Ricardo Andrade Y músicos De la vieja escuela De los Muy renombrados En el movimiento De rock nacional Y pues Era su segunda ocasión Por acá Y pues quedó Con nosotros Tocando Y entonces dijimos ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos vivir De la música? ¿Cómo podemos trabajar En esto? Y empezamos A pulsear A hacer una banda De covers Que como también Pablito León Es muy latino Pues nos fuimos Por la cumbia Y en ese tiempo El nicho de la cumbia Estaba muy olvidado Presente siempre Porque estoy seguro Que todos de chiquitos Bailamos ahí Por ahí La colegiala Presente Fidel Funes Acaba de cumplir 33 años de carrera Y Checha Y su India Maya Digamos Todavía estuvo antes De ahí salió Fidel Funes Es decir Esta historia Tiene mucho tiempo ya Pero estaba Un poquito abandonado El nicho Así que lo agarramos Con todo el cariño Del caso Y nos casamos Con la cumbia Pero posteriormente A eso surge Que en una convención De músicos Conocimos a Mister Fer Y nos fuimos De la antigua Guatemala Y me dijo Fer Que me iba a hacer Un rap Y rapeó Desde la antigua Hasta la capital No se callaba Digamos De donde se le ocurre Tanta onda Después dijimos Sabemos una canción Y De alguna forma Vimos Valoramos Y Y Y nos encantó El talento de Fer A tal punto de decir Atrevámonos a hacer Música original De la miseria Cumbia Que ya tenía Su buen nombre Como banda de cumbia Y ahí nace El disco Cumbia para el alma Hace dos años Y medio Y sacamos No se acaba el amor Y pues Ahí con eso Y ya fue el punto De partida de la banda Formalmente Tenemos tres años Que es lo que tiene Fer De estar con nosotros Y de ser una propuesta Con música propia Y con personalidad propia Y Aquí estamos Humildemente Nos consideramos Nada más Una propuesta Más de música En el país De tanta De tanta que hay Y tan linda Y hermosa Y nos consideramos Músicos y artistas Nacionales Así que de alguna forma Nos sentimos orgullosos De lo que somos Y vivimos felices Y contentos De haber cumplido El sueño En nuestro país De poder vivir De la música Y de lo que nos gusta Así que Ahí el mensaje Para toda la gente Que esté escuchando Un mensaje positivo En Guatemala Ya se vale Soñar Ser lo que uno quiera Y si le pone A uno cariño Y esfuerzo Seguro lo logras Que buenísimo Saber esto Parte de la historia De los Miseria Como es que inician Los proyectos Mucha gente Se pregunta O ya pide También nuevas canciones Pero bueno De esto vamos a hablar Después de este corte musical Nos contarán Que nuevos proyectos Tienen ya en vista Y Bueno También la oportunidad A los demás Que solo Ahí También les queremos contar Que aquí en Conred Hay patojas Muy guapas Bueno así que Files oyentes Estén atentos Desde la que está aquí con nosotros Y pasan por aquí en la puerta Yo veo Mucha patoja guapa Bueno ahí vamos a tener Algunas Dedicatorias de canciones Al rato Creo que aquí vamos a salir Con un disco más Eso Bueno entonces Nos vamos con más de música Y volvemos con una entrevista Que tenemos con Los Miseria Cumbia Band Hace mucho tiempo Que te quiero Confesar que ya no puedo Miseria Cumbia Band Miseria Cumbia Band Miseria Cumbia Band Quiero probar el dulce sabor de tus besos Sin ellos es difícil respirar Y ahora vamos todos a mover la colita Quiero probar el dulce sabor de tus besos Sin ellos es difícil respirar Sin ellos es difícil respirar No hay nada más hermoso que tu cuerpo Ven y no hay nada más hermosa Ven y te nena vamos a bailar Bésame 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 más, bésame, bésame mucho, bésame más Quiero probar el dulce sabor de tus besos Sin ellos es difícil respirar No hay nada más hermoso que tu cuerpo Ven y te nena vamos a bailar Bésame, bésame, bésame mucho, bésame más 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 Me siento como en un sueño, mas no es extraño Ya que desde antaño soñé con una princesa Que convirtiese en verano este otoño El cosmos envidia tu cuerpo por su extensa belleza Y la luna se da el sol cuando de mañana tu piel besa En el cristal de tus ojos mi reflejo miré Tu resplandor admiré, te amé Solo acerca tus labios, bésame Bésame, bésame mucho, bésame más 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 Y ahora vamos todos a mover la colita Bueno amigas y amigas y acá continuamos con los Miseria Cumbia Band Y vamos a darle seguimiento a lo que ya nos están preguntando mucho en redes sociales Y es que nos preguntan cuando es que ya tienen nuevos discos, nuevas canciones La gente ya pide más, algo más de chicharrón con pelos Bueno, el disco nuevo felizmente acaba de ser terminado Estamos celebrando tener unos cuantos días de haber terminado de pulir los últimos detalles Y masterizar el disco Viene la etapa de preparación para la presentación Y toda la estrategia Pero ya el disco está La presentación va a ser, ¿qué? En dos meses Sí, vamos a ver si hacemos la presentación en medio del mundial o al final del mundial Pero como ahorita pues la gente está muy loca con la fiesta del fútbol Vamos a respetarla un poquito y estamos planeándolo también Tenemos una idea muy visionaria y es tratar de que nos apoyen Para poder presentar nuestro disco en el Teatro Nacional Entonces estamos gestionándolo y esperamos en Dios poder lograrlo No les podríamos decir una fecha exacta porque es mentirles Pero de seguro en junio o en julio estamos todavía con el disco El disco se llama La Cumbia Popular Trae otros 10 temas totalmente originales de los Misterias Con excepción de uno que le hicimos un tributo a una banda de Guatemala Que se llama Planeta Panamericana Grabamos una canción que se llama Ella Y pues después ahí hicimos un disco muy bonito Enfocado más que todo en el pueblo Por eso se llama La Cumbia Popular Y quitándonos un poquito lo velado de enamorados Porque pues el disco Cumbia para el alma habló mucho de amor Pero también en el interior y en La Cumbia Popular se tiene ese albur Sí, sí, definitivamente Hemos agarrado un feeling con la gente del interior, mano Que vieras que es bien lindo, mano Llegamos a tocar a los salones municipales, a los bares, a donde lleguemos a tocar Y mucha gente llega y se sabe las canciones Y es porque hemos montado en las redes sociales los links para descargar la música Al final pues existe una opinión dividida Entre músicos que no les gusta regalar su música Y nosotros pues que por nuestro lado no lucramos con la música que hacemos Porque la hacemos para eso, para que la gente se simpatice con ella Nosotros pues de lo que vimos son de nuestros conciertos Entonces de repente en algún momento sí va a funcionar a nuestro favor Las obras que hemos hecho pues digamos en temas de derechos de autor O en temas de regalías por algunos programas donde suena ahora Como en Deezer y Spotify y eso Pero verdaderamente esos son negocios residuales de un músico El negocio principal está en lo que produce como músico y en sus presentaciones Quiero aprovechar para mandar dos saludos importantes Uno es para mi amiga Laura Villanueva que nos está escuchando por ahí Desde Nicaragua Y otro para Ever Ever and Ever Ever and Ever que es uno de los embajadores de Quetzaltenango Y pues ahí nos está escuchando Y a toda la gente que está en sintonía Sobre todo a la gente linda del interior Les mandamos un gran abrazo Esté pendiente porque ahorita vamos a visitar a todo, todo, todo el país En lo que resta del año ¿Alguien más ahí que tenga un saludito especial? A ver, ¿Pol? El cumpleañero Bueno, no, sí a toda la gente que nos escucha fuera del país Sí es bueno que estén como pendiente de lo que pasa De las producciones musicales del país Pues esa fue la idea de hacer nuestro chicharrón con pelo De verdad, mostrar un poco cómo somos Y que nosotros mismos nos divirtamos ¿Verdad? Sin hacernos de menos para nada Más bien apreciar las cosas que tenemos Y sentirnos orgullosos de nuestra propia gente De nuestros colores y nuestros sabores Así es que el tema con mucho cariño Para toda la gente que nos escucha aquí en Radio Conred Bueno, y sí, vamos a tener este tema también extraordinario Con una producción del video Fue una producción excelente también Y también para que no la han escuchado La vamos a escuchar seguidamente Después de hablar también de nuestras recomendaciones Que ya poco a poco les vamos a ir contando Vamos con la canción de Te Quiero Preguntan ahí si tenía alguna dedicación en especial Cristiani Porque están inspirados No, te cuento Esta canción es una canción particular del disco Cumbia para el alma Porque es de Tuco Cárdenas Esta canción es la única canción que no es nuestra del disco Tuco quiso que la grabáramos Porque pues conjuntamente somos miembros de La Chusmita En La Chusmita Círculos Sociales El estudio de grabación y de producción artística Al cual pertenecemos Y donde hemos grabado toda nuestra música Saludo para el gran Tuco Cárdenas Desde que salte enango Y pues bueno, lo que hicimos fue que Él nos dio esta canción Mister Fer por su parte le puso su sabor especial Y pues se hizo esta cumbia que se llama Te Quiero Pero más que todo es inspiración de mi amigo Tuco Cárdenas Que se le dedicó a una sexnomia que se llama Bueno, eso fuera del área Ahorita se puso a sudar ahí en el frío de Shell a él Ya sentía que decía yo el nombre Pero bueno, vamos con Te Quiero Presentala a Cristiani porfa para poder Bueno, pues para toda la gente que está escuchando con Red Radio Esta canción se llama Te Quiero De los Misteria Cumbia Van Y para todos los enamorados Un abrazo Con Red Radio El momento en que te vas Es difícil no mirar atrás Estoy desesperado Estoy desesperado Estoy desesperado Estoy desesperado Por ti Quiero decirte que te quiero Recordarte que te espero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Un día para el alma El momento en que te vas Es difícil no mirar atrás Yo estoy desesperado Yo estoy desesperado Estoy desesperado Por ti Siento que con tu ausencia se me baja la presión Difícil situación Que desesperación Se me nubla la visión Me falta la respiración Te quiero y no lo dudo Me pongo tardamudo Ese tipo ausencia es lo que desanima Ya nada combina Ya nada combina Soledad asesina Que el alma lastima Y contamina Me vuelvo loco Como chara sin candina Tú eres veneno Nena Digo Tú eres mi paz Mi vida pierde el sentido Si en ella no estás Y tú siempre te vas Y yo siempre te espero Como te digo que para mí Tú eres lo primero Decirte que te quiero Te quiero, te quiero Es que si se va Todo es diferente Se me esturba la mente Me pongo inconsciente El alma se reciente Estoy impaciente Me has dejado en jaque Me da el ataque Que si cuando se pase El día está nublado No estoy listo No estoy preparado Me siento abandonado Ya está desahuciado Estoy chingando En otro lado Y yo aquí bien pisado Tú eres veneno Nena Digo Tú eres mi paz Mi vida pierde el sentido Si en ella no estás Y tú siempre te vas Y yo siempre te espero Como te digo que para mí Tú eres lo primero Decirte que te quiero Te quiero, te quiero Yo siempre te espero Yo siempre te espero Yo siempre te espero Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita La mueve el tiburón Y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo Y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald Cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve Se le va a poner malita A ver, a ver A mover la colita Con Red Radio Todos los locos A bailar 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 Recuerden que en la ocasión Era época de feria Tocaba Mr. Ver Por supuesto Con los miserias Destinados como siempre A explotar la fiesta La gente prestidispuesta Después de la marimbo orquesta Desde la tarima Veo una chica extranjera Que al bailar exagera En una gran loquera Combina el cha-cha-cha Con el paso del robot Parece estar más loca Que ya como aquí no Ese es el pase de la gringa Sin gracia Ese es el pase de la gringa Sin gracia Ese es el pase de la gringa Sin gracia Es de la gringa Sin gracia Como practicando tiempo Se disfruta la música Y nada le incomoda Utiliza la fuerza Como el maestro Yoda Si se trata de chongue Que la muchacha se encampana Es bipolar Como Hannah Montana Ese es el pase de la gringa Sin gracia Ese es el pase de la gringa Sin gracia Ese es el pase de la gringa Sin gracia Es de la gringa Sin gracia Ese es el pase de la gringa Sin gracia Ese es el pase de la gringa Sin gracia Ese es el pase de la gringa Es de la gringa Sin gracia Esta cumbión, este chiclero la baila Mira el trailero como mueve su panza Y a la morena le rebotan las nalgas Haciéndonos el paso de la gringa Sin gracia Ahora hay cumbieros que su cumbia no encanta Tienen ritmito pero les falta magia Y la miseria y Mr. Fer los aplastan Haciéndoles el paso de la gringa Sin gracia Ese es el pase de la gringa sin gracia Ese es el pase de la gringa sin gracia Ese es el pase de la gringa sin gracia Ese es el pase de la gringa sin gracia Ese es el pase de la gringa sin gracia Ese es el pase de la gringa sin gracia Ese es el pase de la gringa sin gracia El de la gringa sin gracia Oh, pero donde compro tu disco Y ahora tú de que te ríes menso Ese es el pase de la gringa sin gracia Ese es el pase de la gringa sin gracia Oh, 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 oh Sincronización Andrea Oroz 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 También es impresionante, importante mencionar esto, que después de los desastres hay que realizar diferentes actividades. Y una de ellas es bailar o realizar deporte, escuchar música, para tal vez olvidar siempre los daños que se tienen, ¿verdad? Correcto. También algunas de las recomendaciones por la lluvia en su hogar deben ser las siguientes. Active un plan familiar donde usted esté de acuerdo con su familia en cuál es el plan accionar en cualquier momento de que haya lluvia fuerte. En caso de tormentas eléctricas, por favor desconecte todos los aparatos eléctricos que tenga porque eso puede generar un cortocircuito y se los puede quemar y usted ya no va a poder ver el mundial. También tenga mucho cuidado en áreas donde hay azulejos porque surge mucho moho. Se recomienda limpiarlos con detergente y cloro para evitar posibles bacterias ahí y para su salud. Y enfermedades respiratorias. Todos los lugares donde hay humedad y empozamientos de agua originan moho, ¿verdad? Lo que produce afecciones a la salud, así que tenga mucho cuidado. Y una cosa muy importante, revise bien sus drenajes. Porque sus drenajes deben de estar completamente libres para cualquier exceso de agua. Si no, usted mismo puede causarse una inundación dentro de su casa si no tiene bien limpio sus drenajes. Sí, tenemos otras recomendaciones para el área donde tú vives, en tu comunidad, tu colonia, tu barrio. Te tienes que informar siempre de las indicaciones meteorológicas, ya saben con Redo, con Isibumen. También identificar las áreas peligrosas acerca de tu colonia y también las de alto riesgo y también las áreas seguras. O sea, hay que conocer las dos partes. Si hay lugares donde hay ríos crecientes o desagües que tiendan a crecer, pues evitar estar cerca o vivir cerca. Ya que estos crecen por, ya que son zonas de riesgo, ¿verdad? Una de las cosas bien importantes que ya hemos escuchado desde hace mucho tiempo es lo de estanques de agua, ¿verdad? Acumulaciones de agua que hacen que se reproduzcan los mosquitos y pues que de alguna forma eso puede también tener una consecuencia bastante significativa para la salud de ustedes. Así que eviten tener ahí llantas con agua, toneles con agua, todo eso, tírenlo porque les puede afectar y no se olvide de sus mascotas. También prepare un kit de emergencia para sus mascotas para que puedan subsistir y usted las pueda rescatar de cualquier cosa, ¿verdad mi querido madre? Correcto, es importante mantener la calma y estar atento a cualquier información porque también se genera mucha especulación y la gente de repente genera rumores y eso se convierte en una catarsis. Entonces estar pendientes de con red, de con red radio, evitar vivir en las áreas cercanas a ríos y colocar en un área segura sus reservas de alimentos. Y recordamos que es importantísimo que si son evacuados tener sus documentos en una bolsa de plástico para que estén seguros, ¿no? Bueno y ahí nuestros seguidores también atentos a una promoción que tenemos, tenemos pases dobles para el cine pero ya les diríamos cuál es la mecánica. Y también para despedirse chicos, no sé si algún saludo para sus fieles oyentes, ahí algunos en especial. Pues yo básicamente le mando saludos a toda la gente que está ahorita en sintonía de con red radio y pues decirles que les agradecemos mucho del fondo el corazón de la miseria que nos estén apoyando. Y que les guste lo que estamos haciendo, vamos a seguirlo haciendo con el mismo cariño y pues a ustedes nos debemos, muchas gracias por el apoyo. Pronto vamos a estar aquí también presentando nuevos temas y trayendo unos regalitos para la gente que está escuchando. Así es que pendientes en las redes sociales, ya estamos tuiteando la información y los links. En Facebook estamos como Los Miseria Cumbia Van y en Twitter como arroba los guión bajo miseria. Ahí estamos posteando información, fotos, links de todo. Así que por favor estad atentos. Sí, ahí también algunos saluditos que tenemos para nuestros oyentes, si no me dan cincho después. Un saludo especial para José Andrés Mejía también que nos sintoniza, como les comentaba chicos, él no pudo venir a verlos y es gran fan de ustedes. Ah, se enfermó, ¿verdad? Sí, andaba ahí en el hospital pero ahí anda escuchándolos desde haciendo reposo. Y también un saludo para el occidente que tenemos oyentes allá, tenemos a la familia Álvarez también en sintonía. Y también a la nena Elizabeth Gabriela que nos está sintonizando. Así que, gracias por venir chicos también. Yo también quiero mandar un par de saludos aquí, le mando saludos a mi amigo Roan Suaznavar que nos está escuchando, Carlo Roan. A toda la gente que está pendiente de nosotros en el Twitter. A Juan Pablo Montenegro, buena onda, gracias por estarnos escuchando y estar en sintonía. Y a toda la gente que nos está escuchando, buena onda, les mandamos un abrazo cumbier. Bueno, gracias, gracias Pablo, gracias Meo, Pablo también por venir. Gracias Don Miseria, gracias. Y entonces vamos a tener diferentes promociones con ustedes. Y ya les vamos a estar informando a través de las redes sociales de Conred y también a través de los diferentes programas de Conred Radio. Recuerden, pueden seguir la retransmisión. Si se perdieron un poco de esta entrevista, la pueden volver a escuchar en la noche, en horario de 9 a 10 de la noche. Así que esto es Conred Virtual y regresamos después con la promoción de los pases dobles para el cine. Conred Radio Conred Radio Hace mucho tiempo que te quiero confesar que ya no puedo Esto es demasiado como para detener mi corazón Vaya bruja No es exagerarte, pero el cuerpo poco a poco va muriendo Tus palabras fueron como dardos directito al corazón Si esto fuera escuela, tú habrías sacado cero el sentimiento Cien en hermosura, pero cero en conducta y compasión Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón No sé exagerarte, pero el cuerpo poco a poco va muriendo Tus palabras fueron como dardos directito al corazón Y si esto fuera escuela, tú habrías sacado cero el sentimiento Ahora no eres más que unas líneas en mi libro del amor Mi amor Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Dejame beber del agua del arroyo, ser el granjero que cosecha ese refollo Ver la mariposa que nace de la oruga, hacer una ensalada con tu llana lechuga Robar lo salado de adentro del pistacho Echarle limón a tu rico carpaccio Ya bajo la luna bailemos un tribal, lo que te vale la oruga está tan mal Ella me dice que sí que no, yo le digo que no, yo le digo que un que a, que el clavo es tu mamá Ella me dice que aquí y allá Le dediqué a la de para no na Pero nada que me lo da Tururú tarara Ella me dice que sí, que no, que un, que hay Que aquí y allá que tururú tarara Pero nada que me lo da A ella me dice que sí, que no, que un, que hay Que aquí y allá que tururú tarara Pero nada que me lo da Ella me dice que sí, que no, que un, que un, que hay Y ella me dice que aquí y allá Pero nada que me lo da Déjame alcanzar la cima de las montañas Llegar al nudo donde tengan las arañas Entrará a la cueva y vela hasta la quita A ese jubilete darle una mordillita Ser un caballero, lucirte con estilo Depositar el polen justo en el piscino Entrará al panal y consumir su miel La toca con las velitas del pastel Ella me dice que sí, que no Yo le digo me enamoro Y me responde que un, que hay Que el clavo es tu mamá Ella me dice que aquí y allá Le dediqué a la de para no na Pero nada que me lo da Tururú tarara Ella me dice que sí, que no, que un, que hay Que aquí y allá que tururú tarara Pero nada que me lo da A ella me dice que sí, que no, que un, que hay Que aquí y allá que tururú tarara Pero nada que me lo da A ella me dice que sí, que no, que un, que hay Que aquí y allá que tururú tarara Pero nada que me lo da Bueno amigos y amigas y para ir ya despidiendo Y la promoción de las De las entradas para cine Vamos a pedirles Por favor que comenten debajo de la publicación Que tenemos en redes sociales Y nos respondan o nos vengan con ustedes Las recomendaciones que brindaron Los Miseria Cumbia Band Acá en cabina de Conrad Radio Recuerden las recomendaciones que ellos nos brindaron Para ganar pases dobles Y ir a poder ver Godzilla la última película Así que estén atentos siempre a las promociones que tenemos Y recuerden seguir en Sintonía de Conrad Radio Y seguir visitando las diferentes redes sociales de Conrad Estamos en Facebook, Twitter Y también en Flickr y Youtube Recuerden www.conrad.gov.gt Diagonal Radio El Ix en su casa es un programa Que le permite conocer a profundidad Temas de salud enfocados en la prevención Sintonícelo todos los martes de 10 a 11